Rrrr, sabor Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar Oye, qué ritmo, bueno pa' gozar Oye, qué ritmo, bueno pa' gozar Oye, qué ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va, qué ritmo, bueno pa' gozar Oye, qué ritmo, bueno pa' gozar